¿Cómo se puede tener nuestra web disponible en 99? Como a muchos 9% del tiempo. Adelante con ello. Un aplauso. No sé si habéis visto que esta es la única charla que hay en todo el evento que está marcada como avanzado. Eso no significa que sea extremadamente técnica, sí que efectivamente tiene una parte bastante técnica. Voy a intentar suavizar un poco, pero antes de nada os voy a preguntar ¿cuántos de aquí sois administradores de sistemas? Ah, bueno, está bien. ¿Y programadores? Vale, perfecto. Entonces, en general todo el mundo va a entender de lo que habla. ¿Vale? El objetivo de esta charla era un poco centrarlo en el tema de la alta disponibilidad. Luego entraré un poco, voy a hacer un poco de previa de explicar qué son los diferentes conceptos. Pero bueno, hay un lema que siempre explico en todas las charlas que doy, que es que si te vas a dedicar a internet, tienes que saber cómo funciona internet. ¿Vale? Hay mucha gente que se mete, sobre todo en temas de hosting, en temas de sistemas y demás, que no tienen idea, pero bueno, vas buscando en Stack Overflow cosas, los ejecutas y como eso tira, pues ya está, soy experto en sistemas. ¿Vale? Es un poco más complicado. Llevo usando WordPress desde 2005, desde la versión 1.4 o 1.5 o así. Y ahora, desde hace unos seis meses, he vuelto a lo que mi título firma por el rey dice, que soy administrador de sistemas y estoy trabajando en una empresa de sistemas, de director de operaciones. Y antes de seguir, me gustaría informar sobre todo a los que os dedicáis a sistemas, a los administradores de sistemas y a los que tengáis empresas de hosting y cosas así, existe un grupo dentro de, un equipo dentro de la comunidad de WordPress, que es el WordPress Hosting Team, ¿vale? Aquí tenéis la URL, aquí tenéis la explicación. Cada semana, este grupo, normalmente estamos unas 10 personas o así, se reúne alternativamente los lunes y los miércoles y básicamente hablamos de cuáles son las mejores opciones y sugerencias para los usuarios a la hora de montar hosting para WordPress, ¿vale? Mañana, bueno, luego al final lo comentaré, pero mañana habrá, creo que oficialmente es la primera vez que hay una mesa de hosting en un contributor de ahí y tengo mucha faena, estoy acabando. Otra cosa importante, lo que voy a explicar aquí es una de tantas infinitas opciones que hay, ¿vale? En sistemas se pueden montar muchas cosas, voy a poner algunos ejemplos o voy a hablar de algunas bases de datos, de algunas cosas, pero eso no significa que tenga que hacerse exactamente con eso en concreto. Yo voy a dar una de las tantas opciones y combinaciones, pero bueno, pueden servir de idea. Si no, como pongo aquí, una vez eso, pues os vais hasta CoverFlow y demás, que tienen una sección de WordPress bastante potente y ahí encontraréis de todo. Primer tema, conceptos. Esto, sobre todo los que no, los que seáis administradores de sistemas, os la va a soplar bastante, pero al resto, sobre todo a los programadores y a los que no, ¿vale? Es bastante importante. ¿Qué es un hosting compartido? ¿Vale? Os voy a explicar un poco cuatro tipos de hostings. Hosting compartido es como vivir en un edificio y tienes tus vecinos, ¿vale? Y cada vecino, pues unos tienen un piso un poco más grande, unos tienen terraza, pero tienes una serie de ventajas, que es, pues que tienes un ascensor común, depende de dónde, por ejemplo, en Estados Unidos Estilamas, pues tienes como una lavandería común y entonces vas haciendo ahí y tal, ¿vale? Tipo Big Bang Theory que tienen allí y tal. ¿Vale? Pues hay una serie de recursos, ¿vale? Que no están dentro de cada una de nuestras casas que son compartidos, ¿vale? En este caso, en la parte de hosting, pues bases de datos, PHP, el servidor web, todo eso es compartido y luego cada uno tiene sus cosas particulares. ¿Qué sería un hosting dedicado? Un hosting dedicado sería tener tu propio edificio, ¿vale? O sea, tú tienes el edificio y haces dentro lo que te da la gana, ¿vale? Lo organizas como quieres, pero es el edificio. Lo que hay en el edificio, no puedes derrumbar y crear otro, pero es lo que es el edificio. No te deja escalarlo, ¿vale? Puedes pedir permiso para hacer una planta más, ¿vale? Metiéndole más memoria o lo que sea, pero en general lo que tienes es lo que hay, ¿vale? No es muy, ¿vale? Entonces tú lo puedes organizar luego por dentro como quieras. Los VPS. Esta diapo estoy pensando en cambiar la foto porque me lo planteé en una primera idea como un camping, pero también he llegado a pensar que puede ser como una... Una de estas donde viven los ricos y tal, que están así. Una organización. ¿Vale? Pues vería... Más o menos conceptualmente sería lo mismo, ¿vale? Cada uno tiene su parcela. Puedes tener parcelas más grandes, parcelas más pequeñas. Puedes vivir en una autocaravana o puedes tener allí un mungaló y tal. O sea, hay muchas opciones y entonces tienes ciertas limitaciones siempre y cuando estés dentro de tal. Y eso sí, por ejemplo, la corriente, el agua y tal. Hay cosas medio compartidas, ¿vale? Pero en general cada uno tiene sus propios recursos. ¿Vale? Y por último, lo infinitamente más difícil de explicar, que es el cloud. ¿Vale? El cloud es una cosa que se usaba en los años 80 y que ahora se ha puesto de moda y es una cosa que hace 40 años ya existía. ¿Vale? Que básicamente es que tú no tienes nada. ¿Vale? O sea, tú tienes ahí una pantalla y todo está por ahí. ¿Vale? Entonces, es una cosa un poco surrealista lo que voy a explicar, pero creo que conceptualmente es bastante acertado. Imaginaos una cadena de hoteles y que tú cuando entras por la puerta del hotel y haces el check-in, misteriosamente apareces en una habitación un día en Francia, otro día en Alemania, otro día en Japón y tienes tu habitación. Entonces, tienes diferentes tipos de habitación. Pues como entras en un sitio y misteriosamente apareces en otra parte del planeta. ¿Vale? Pues conceptualmente el cloud es eso. Es, hay máquinas repartidas por un montón de sitios. En algunos casos sí que te dan, normalmente, los que hayáis utilizado Amazon o demás, pues te dicen, bueno, puedes irte a Irlanda o a la región de Europa del Norte y tal. Entonces, sí que hay ciertas zonas y demás por temas de latencias y demás. Pero un poco el concepto es eso. O sea, tú llegas a un sitio y no sabes nada de nada. ¿Vale? Entonces, te dan unos recursos, tú los usas, pero ¿vale? Es más escalable porque al final el que lo pone todo es el hotel. O sea, tú no te tienes que preocupar ni de sábana, ni de limpiar, ni de absolutamente nada. ¿Vale? Teniendo eso bastante claro, la siguiente pregunta es, cuando tenéis vuestro sitio web, ¿necesitáis que funcione el 100% del tiempo siempre? A priori parece que la respuesta es sí. Y la respuesta real es no, nunca. ¿Vale? Una web corporativa, si se cae 10 minutos, no pasa nada en general. ¿Vale? O sea, si se cae la página principal de Google, aunque sea la corporativa, pues es un poco chungo. ¿Vale? Pero el objetivo un poco es entender que los sitios web no siempre tienen por qué estar funcionando. Es decir, es infraestructura, es tecnología, las cosas fallan. Se va la luz, se va el acortan el agua, las cosas pasan en casa. No es lo habitual, pero puede pasar. En esos casos tenemos una serie de sistemas para compensar que no tenemos el 100% del tiempo. El más habitual, copias de seguridad. ¿Vale? ¿Cuántos de aquí tenéis velas, linternas, etc.? ¿Cuántos tenéis en casa una vela, una linterna y cuando se va la luz, más o menos, intuís dónde está? ¿Vale? ¿Cuál es el problema de eso? Que si tenéis velas, todo el mundo sabe dónde está el encendedor o las cerillas. ¡Ah, cuidado! Y los que tenéis linternas, de tanto en tanto, abrís el cajón, la encendéis para ver si funciona, porque a más de uno le habrá pasado que se va la luz, coge la linterna, le va a dar y misteriosamente no hay pila, no funciona y te quedas sin funcionar. ¿Vale? Pues con los backups pasa lo mismo. Los backups son una herramienta que puedes ir teniendo una copia cada día, cada semana, el tiempo que depende de lo que publiques. Yo, por ejemplo, suelo publicar máximo una vez a la semana, pues con tener una copia de seguridad a la semana, pues ya tendría suficiente. Pero sobre todo, hay que saber que esa copia de seguridad funciona. ¿Vale? Es decir, no tiene sentido tener la linterna sin pilas. ¿Vale? Pues sí, tengo una copia, sí, tengo la linterna. ¿Vale? Si se va la luz, tengo linterna. Pero si no tengo o no la puedo encender, no sirve de absolutamente nada. Lo siguiente, el siguiente nivel de funcionamiento. ¿Vale? El disaster recovery. ¿Vale? Esto obviamente para una web corporativa puede o no puede tener sentido, pero es un disaster recovery. Aquí tenéis unos generadores. ¿Vale? Ya pues puestos ahí al lado de tu casa y tal. ¿Vale? Estos generadores suelen estar bien montados, los suele montar una empresa a serie y tal. ¿Vale? Suelen tener revisiones, cada seis meses o cada año se suelen encender y se suelen probar. ¿Vale? Y básicamente, como el nombre indica, es un sistema de recuperación delante de un desastre. ¿Vale? En general, en el mundillo de los sistemas, de la infraestructura, de los sysadmins, un desastre no es que la web deje de funcionar. ¿Vale? Es que el datacenter, que el edificio, deje de funcionar. ¿Vale? Os puedo poner un ejemplo. Me pasó hace un mes, que es que en Barcelona empezó a haber tormentas como las que están previstas para este fin de semana. Y estoy un poco nervioso. ¿Vale? Porque ya pasó hace un mes que hubo tormenta eléctrica y por cosas que no tenían que haber pasado, se fue la luz en el datacenter. ¿Vale? Los datacenters tienen dos líneas de luz. O sea, que si se cae una, está la otra, está todo enchufado doble, tiene sys, ¿vale? Los sys baterías están duplicadas. Bueno, pues teniendo todo eso tan duplicado, se acabó yendo la luz un minuto y el sistema aguantó 58 segundos. ¿Vale? Entonces, al cabo, por dos segundos, las baterías no aguantaron, pum, se fue a todo. Entonces, tuvo que ir alguien allí, encender todos los ordenadores. No os olvidéis que los servidores no dejan de ser ordenadores. Pues claro, eso no se enciende solo. ¿Vale? Entonces, el concepto este, ¿qué es? Nosotros, por ejemplo, tenemos infraestructura en Barcelona como infraestructura principal, pero tenemos también nuestro propio Disaster Recovery. Tenemos infraestructura en OVH, por ejemplo, como unas máquinas allí y tenemos infraestructura también en Madrid. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se va o se fastidia Barcelona, los clientes que tenían Disaster Recovery, lo que hicimos es calcular si lo que íbamos a tardar en recuperar Barcelona era menor que lo de levantar lo mismo en Madrid y juegas. ¿Vale? Entonces, vas jugando con el tema de, bueno, pues tengo una especie de copia en otro lugar. Y cuando digo lugar es otra ciudad, ¿vale? O como mínimo unos 50 kilómetros de diferencia del sitio donde está eso físicamente. Y por último, ¿vale? Ya yendo un poco al extremo, tenemos lo que es el concepto de alta disponibilidad. ¿Vale? El nombre ya lo indica bastante claro y es básicamente que tienes la web levantada en varios sitios a la vez. Y todo funciona a la vez. ¿Vale? Esto no significa que vaya a funcionar el sitio al 100%, pero básicamente te garantiza el 99,999 del tiempo, que más o menos es un minuto de caída al mes. ¿Vale? Esto que significa que en un minuto el sistema, ¿vale? La diferencia principal también entre el disaster recovery y la alta disponibilidad es que el disaster recovery suele ser un sistema bastante manual. Es decir, cuando algo falla, alguien manualmente tiene que levantarlo en otro sitio. Están las copias, está todo, pero tienes que hacer una serie de cambios, ¿vale? Entonces implica una serie de tiempos. Suele ser una hora, dos, depende un poco del sitio. Alta disponibilidad lo que implica es que sea automático. ¿Vale? Entonces normalmente lo que más suele tardar, por ejemplo, el RUT53, que es el sistema de DNS de Amazon, tiene un sistema de health check que cada 30 segundos o un minuto va haciendo pings a cada una de las máquinas. Entonces si detecta que una no funciona o no responde, automáticamente gestiona todo. Entonces ese minuto es el minuto ese del 0,001% de margen que te dan, ¿vale? Los SLA's. ¿Vale? Entonces yo voy a explicar un poco, poniéndose un poco en esta situación, os voy a explicar cómo montar un sistema de alta disponibilidad. Ahora, ¿vale? Aquí empieza la parte más técnica y ya es el final de la charla. ¿Vale? Una idea un poco sencilla, ¿vale? Dentro de lo que es, de lo que se puede montar. ¿Vale? Un poco esto sería el concepto de alta disponibilidad. ¿Vale? ¿Qué es? Pues que tienes infraestructura en Barcelona, en Madrid, en París, en Irlanda, en Nueva York. ¿Vale? Tienes infraestructura distribuida y se supone que cualquier usuario puede navegar a cualquier máquina. ¿Vale? Es decir, tú estás ahí y da igual donde esté. Obviamente tiene ciertas optimizaciones. Es decir, no vas a mandar a un usuario de Argentina a, yo qué sé, a París. No tiene sentido teniendo Nueva York por medio, ¿vale? Por temas de cable. Entonces sí que existen ciertas optimizaciones para aprovechar esa alta disponibilidad para distribuir tráfico. ¿Vale? ¿Qué sería la alta disponibilidad en el caso concreto de WordPress? Primero, permitiría uno o muchos WordPress. No tiene que ser, no es una infraestructura que es para un sitio web. Permitiría todos los que quieras. Obviamente depende un poco de las configuraciones. ¿Vale? Cuantos más WordPress haya, depende de cómo sean, pues más complejidad tienen. No es lo mismo hacer alta disponibilidad en un e-commerce que hacerlo en una web corporativa. O sea, una web corporativa, pues ya partimos de la base de que si se cae no pasa nada, ¿vale? Pues tampoco tienen tanta interacción del usuario, ¿vale? Pero un e-commerce sí, porque están los carritos. Claro, tú imagínate que dejas algo en el carrito y se va a la infraestructura de otro sitio. Otro tema importante. Mínimo dos localizaciones. Depende de cómo, ¿vale? Luego entraré más en detalle. Pero depende de cómo requiere mínimo tres localizaciones, ¿vale? Sobre todo depende del sistema de bases de datos, ¿vale? Porque hay una serie de organización en la base de datos que cuando se cae a un sitio, ¿vale? Requiere un poco que haya una especie de triangulación, ¿vale? Entonces, si tienes dos, pues la triangulación, ya las matemáticas son bastante claras. Y luego cuando hablamos de alta disponibilidad, sobre todo de lo que se habla es de centros de datos distintos, ¿vale? Es decir, puede ser que haya dos centros de datos en una misma ciudad, separados dos kilómetros, ¿vale? Como es el caso que tenemos nosotros en Barcelona, que hay un churro de data centers en un kilómetro a la redonda, ¿vale? Entonces, claro, eso alta disponibilidad es, pero tampoco lo es. También se puede hacer alta disponibilidad dentro del propio data center, ¿vale? En dos salas, ¿vale? Normalmente los centros de datos tienen las típicas fotos estas de máquinas ahí con bombillitas y tal. Suelen haber varias salas, no suele haber solo una sala. Entonces, se puede llegar a hacer alta disponibilidad en salas diferentes. Obviamente, ¿qué pasa? Pongo una cosa, una barbaridad, ¿vale? Pero el concepto está montado así. Si cayera una bomba o un tal y destruyera toda una ciudad, se supone que con esto está distribuido, ¿vale? Y en realidad internet está montado precisamente para eso. Y no he dicho ninguna barbaridad. Internet se montó por temas militares y está montado de una forma que si se destruye un país, internet siga funcionando, ¿vale? Por eso normalmente se hacen ciudades diferentes. La idea es eso, un mínimo de 50 kilómetros de distancia. Y el concepto de alta disponibilidad, lo que os decía antes también, la idea base, no tiene por qué ser así, pero la idea base es que haya un acceso completo de cualquiera de las infraestructuras en tiempo real. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entro ya en la parte más técnica. A nivel de distribución, las bases de datos. O sea, aquí un poco lo que os voy a explicar es las diferentes partes que tiene Wordpress. O sea, Wordpress, una de las partes que tiene, quizá la más importante, es la base de datos, que es donde está la información, ¿vale? Lo más chungo de todo es hacer alta disponibilidad de las bases de datos, ¿vale? Porque en general, los que sepáis un poco de base de datos, existen los conceptos de Master Slave, ahora le querían cambiar el nombre porque es tal, pero bueno, da igual. Master Slave, ¿vale? No sé cómo se llama ahora, pero es ese concepto. Y también está el concepto de Master Master, ¿vale? El sistema de Master Slave, la idea es que hay una máquina en la que se puede leer y escribir y hay otra serie de máquinas que solo se pueden leer, ¿vale? Obviamente eso en Wordpress rasca un poco porque el panel de administración, pues, hay que escribir y hay que hacer updates y demás, ¿vale? Y el concepto de Master Master es que todas las bases de datos en tiempo real sincronizan todos los datos. Como comprenderéis, por distancias y por demás, es bastante complejo de hacer. Y las bases de datos en general rascan bastante. También tenemos los ficheros. Wordpress al final es un conjunto de ficheros. Está el core, pero también tenemos las imágenes y demás, ¿vale? Todo lo que se va subiendo a los medios. Y, obviamente, cuando subís una imagen, en este caso, yo qué sé, pues, la subimos en Barcelona. Pero, claro, si alguien de Madrid, o sea, alguien entra en las máquinas de Madrid, pues, eso lo tiene que ver. Pero, claro, físicamente la imagen está en un sitio. Por lo tanto, de forma automática, esa imagen se tiene que ir a otro lado, ¿vale? Luego explicaré un poco cómo hacerlo. Pero, básicamente, es eso. Tiene que haber un concepto de sistema de ficheros distribuido y sincronización en tiempo real. Para que cuando tú subas una imagen, más o menos en poco tiempo, ¿vale? En segundos, esté en otro sitio o esté en todos los sitios. Otra cosa importante. Un DNS inteligente. En general, cuando se montan los sistemas, se le da muy, muy, muy poca importancia a los DNS, a las DNS, ¿vale? Entonces, lo que os decía antes, hay sistemas como ROOT53, te lo puedes montar tú también, ¿vale? Haciendo ping y tal. Pero, básicamente, la idea que es que las propias DNS, que son los que resuelven a qué lugar vas, si detectan que una máquina no responde, automáticamente deriva el tráfico a los otros lados, ¿vale? Este es como el primer punto y la clave de los sistemas de alta disponibilidad. Y, como una cosa genérica, no voy a entrar en nada de temas de Orchestrator, pero, básicamente, tiene que haber alguien que gestione todo esto, ¿vale? O sea, el director de orquesta, ¿vale? Entonces, básicamente, es un sistema o una especie de software que vaya controlando un poco qué pasa si fallan cosas, ¿vale? Si falla una base de datos en un sitio, pues, va, ¿vale? O su poco, es un gestor de desastres. ¿Cómo se haría la parte de bases de datos más concretamente? En este caso, yo lo que planteo, o la opción que quizá tiene más sentido, es hacer un sistema master multi-slave, ¿vale? Más que un multi-master, porque es lo más chungo, pero un sistema de master multi-slave, ¿vale? Entonces, básicamente, con una cosa que no está aquí escrita, que es el proxy SQL, ¿vale? Que ya el nombre deja entrever un poco de qué va. La idea, ¿qué es? La idea es que tú escribas en solo, tengas una especie de base de datos central en la que tú escribas y hagas actualizaciones y demás, y esa distribuya los cambios en el resto, ¿vale? Entonces, todo el mundo puede leer en cualquier sitio, pero por norma general, lo que vendría a ser es que, quitando los formularios de comentarios y demás, y todo lo que es el panel de administración, en realidad, ataquen solo a una de todas las bases de datos. Ejemplo, si sois un medio editorial o algo, normalmente los equipos suelen estar en un sitio. No tiene sentido estar escribiendo en la otra punta del mundo en noticias, ¿vale? Pues las guardas en la principal, ¿vale? Otra de las, ¿qué es lo recomendable para utilizar en estos casos? Existe una distribución de MariaDB, que es un modelo de datos como MySQL y tal, que es el galera cluster, que ya el nombre lo deja entrever, que lo que hace es montar una especie de entrelazados de bases de datos en la que tú en realidad escribes ahí y eso se organiza solo, ¿vale? O sea, es inteligencia ahí montada. Y el objetivo también de la parte de la base de datos es la sincronización, obviamente, todo tiene que estar distribuido, y que si un nodo, no la base de datos en sí, pero si una infraestructura, una máquina deja de funcionar, el resto de forma más o menos automática tiene que distribuirse, ¿vale? Esto en realidad pasa con todos los elementos diferentes. Pasa lo mismo con los ficheros y demás, que es lo que vamos a ver. ¿Cómo se gestionaría con los ficheros? Entonces, tenemos el tema del cluster FS, ¿vale? Es un sistema de ficheros, el EXTAL, el FAT32, que quizás es el más conocido, tal, pues hay un sistema de ficheros que es el cluster FS, que básicamente es una cosa que tú metes ahí y vas conectando discos duros repartidos por todo el mundo, pero tú los ves como si fueran uno, ¿vale? Entonces, es complicado porque el cluster FS tiene un problema que es que con ficheros pequeños suele funcionar un poco mal, ¿vale? Está muy pensado para ficheros grandes, ¿vale? Entonces, con WordPress no acaba de funcionar al 100%, pero es una opción, ¿vale? Hay otras historias para montar con Gitch y demás. Y básicamente lo que hace es eso, es que tú guardas en un sitio, bueno, tú guardas en realidad y él lo distribuye. Entonces, no te tienes que preocupar de nada. Una cosa importante de esto, como está repartido la información en un montón de datacenters diferentes, en la teoría dice que no hacen falta hacer backups, ¿vale? Porque, claro, ya tienes un montón de backups repartidos por el mundo, ¿vale? Entonces, eso es interesante tenerlo presente. Obviamente, yo recomiendo siempre hacer un backup, pero no haría falta tener el concepto de disaster recovery porque esto está muy por encima. Y luego, otro detallito, los crones, ¿vale? Claro, los crones no los puedes dejar como por defecto están, para que cualquiera, desde cualquier datacenter, cualquier usuario que entre, automáticamente se lance el WP-Cron, ¿vale? Lo que hay que hacer es configurarlo para que tú seas el que decida cómo se lance. Y solo lo puedes lanzar en un sitio, porque si no repetirías la misma tarea en un montón de sitios y aquello se volvería loco. Imaginaos que alguien hace un pedido en un e-commerce y automáticamente mandan cuatro máquinas diferentes el mail del pedido. No tendría ningún sentido. Entonces, esto, el orchestrator que comentaba antes, una de las cosas principales, tareas que tiene, es esto, que si el nodo principal que cae peta, pues que lo mande a otro. ¿Cómo se haría? Un poco el diagrama base, ¿vale? Esto es un poco la idea. Tendríamos lo que sería arriba, la parte del orchestrator, que tendría el control de la plataforma, las tareas programadas, el control de cuál sería el servidor principal, lo que os comentaba antes de intentar escribir en el mismo sitio. Y aquí un poco, esto podría ser N, ¿vale? Esto cada uno sería el centro de datos. Tendríamos la base de datos, que almacenaría información en local, el SQL Proxy, o el Proxy SQL, que gestionaría dónde se escribe, dónde se distribuye y demás. El engineer con PHP, o el Apache, o lo que queráis, con el sistema del GlasterFS, ¿vale? Que es donde está la información. Y por último, he puesto el Redis, podría ser cualquier otra cosa, a nivel de cachés, ¿vale? O todo el concepto de las capas de cachés. Las capas de cachés tendrían que ir por cada uno de los centros de datos, ¿vale? Básicamente, esto es un poco la visión, ¿vale? Aquí, y hasta aquí está la parte más técnica. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Vale? Que es la gran pregunta. Este punto solo indica... Ya acabo, me quedan 30 segundos. Este punto solo indica la parte de infraestructura, ¿vale? Es muy a precio de coste y tal, pero para que os hagáis una idea, montar alta disponibilidad no es caro. El problema es quién lo hace, ¿vale? Para eso están los administradores de sistemas, ¿vale? Pero básicamente, una web corporativa y demás, en un concepto de máquina de dos CPUs, cuatro de RAM, con 40 de 10 y tal, podría salir por unos 150 euros al mes, ¿vale? Estamos hablando de una cosa que en teoría tiene 100% de disponibilidad y para un e-commerce que necesita algo más de potencia, estamos hablando de 230 euros al mes. No es tan caro, ¿vale? Obviamente no todo el mundo necesita alta disponibilidad, pero un e-commerce sí. Gastarse 200 o 300 euros en hosting para un e-commerce debería... Bueno, es que tiene que entrar en los planes de negocio. Esto tendría que estar haciendo así, pero no lo hace. ¿Vale? Mañana, y ya acabo, mañana es el Contributor Day. Como decíamos al principio, por primera vez va a haber una mesa de seguridad barra hosting, principalmente de hosting, si queréis hablar de temas de seguridad sin problema. Básicamente lo que voy a hacer es traer todas las problemáticas que estamos gestionando a nivel internacional, los 10, 20 que estamos ahí metidos, sobre todo para pedir opinión. Entonces, lo digo porque, obviamente, los que seáis administradores de sistemas, os invito perfectamente a venir porque me gustaría saber vuestra opinión. Y a nivel de programadores o simplemente usuarios que contratáis hosting, también vuestra idea. Porque una de las cosas que se está discutiendo es, por ejemplo, que busca los usuarios cuando van a contratar un hosting. ¿Vale? Por la disponibilidad, versiones de PHP, no sé, hay una lista infinita de temas. ¿Vale? Y poco más. Si queréis cualquier cosa, por aquí estoy. En teoría, en teoría está aquí publicado un post, ¿vale? Con todo lo que he explicado, infinitamente más largo. ¿Vale? Es un post Casares, de estos de 20 páginas de largo. Si no está ahora, le daré ahora publicar, porque como he cambiado el hosting esta última semana, a lo mejor el cron se ha quedado pillado, pero bueno, si no, a lo largo del día lo tendréis publicado. Pues nada, ya está. ¿Preguntas? No sé si hay tiempo para preguntas, pero... ¿Sí? Pues preguntas. A ver, ahora me vienen los bretes. Hola. Ah, después de haber visto lo de la charla, si, he visto que estaba más orientada a lo de un hosting, pero si uno quisiese intentar montar el WordPress de alta disponibilidad, por lo que estaba viendo, ¿se podría hacer con Docker? Sí, en realidad, cuando he enseñado esto, en realidad, el concepto original que montamos nosotros es que cada uno de estos cuadraditos es un Docker. Entonces, se supone que está bastante organizado precisamente por eso. Por eso arriba, en general, utilizamos Orchestrator y demás, precisamente para un poco gestionar el tema de los Dockers. Se puede montar sin Docker tranquilamente con Git, ¿vale? Es decir, para sincronizar ficheros, ¿vale? El modelo más simple que hemos encontrado nosotros es directamente tener controlado el software y, entonces, cada vez que alguien sube un fichero, se hace un cambio, tratarlo como si fuera un commit, ¿vale? Entonces, automáticamente detectarlo y distribuirlo por Git a otros sitios, ¿vale? Entonces, por eso digo que se pueden hacer modelos muy exagerados de hasta qué punto te quieres complicar la vida. Esto es un punto intermedio de complicación, ¿vale? Hay cosas mucho más sencillas y esto es exponencial de complicaciones. Mira, ahí tienes otra. Bueno. No, porque se tiene que grabar. Bueno, yo lo que te quería preguntar era, lo que decían precisamente, si quieres empezar a hacer un poco alta disponibilidad, a mí se me vino a la cabeza el Google Cloud. Sí. ¿Puedes usar eso? Sí, o sea, Google Cloud, Amazon y demás ofrecen servicios automáticos de alta disponibilidad, ¿vale? El tema es que, entonces, tú te tienes que adaptar un poco y tienes que adaptar un poco WordPress a lo que te ofrecen ellos, ¿vale? Porque, claro, ya te sales un poco del estándar WordPress, ¿vale? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo en este caso sí que recomiendo sobre todo distribución de ficheros, que eso es relativamente fácil y lo hacen bastante bien todo el mundo. Y el tema de base de datos es más complicado, ¿vale? Porque, por ejemplo, en Amazon tienes que utilizar RDS, no puedes usar tu sistema de base de datos. Entonces, en general, todo es compatible hasta el día en que no lo sea, ¿vale? Y con Google Cloud pasa lo mismo, que tiene su propio sistema de base de datos. Entonces, es un poco complicadete tal. Se puede hacer, ¿eh? O sea, esto es una forma, digamos, para montártelo un poco tú adaptado a tus necesidades. Se pueden utilizar y hay empresas que directamente te lo dan montado en alta disponibilidad el WordPress, ¿vale? O sea, pero bueno. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? Pues no hay más preguntas. Muchas gracias. Gracias.